¿Considera el IEJ inviable la solicitud de modificar el plazo para presentar las manifestaciones de intención de personas que aspiren a candidaturas independientes y se cubran los gastos de las gestiones necesarias para su presentación? Fue el pasado 23 de noviembre del 2020 que se recibió en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el escrito asignado por la ciudadana Ma Araceli Morales, mediante el cual manifestó cinco solicitudes, como la aplicación para los registros de precandidaturas, que los requisitos para presentar la carta de intención deban de ser básicos, lógicos y por etapas, por mencionar algunos. El 23 de noviembre de 2020 se recibió en la oficialidad de partes de este instituto el escrito asignado por la ciudadana Ma Araceli Morales Mancera, mediante el cual solicita lo siguiente. Cito textualmente las peticiones de la ciudadana. Primero, ampliar los tiempos de registro de la precandidatura contemplando que la pandemia por COVID-19 es un fenómeno que afecta toda la vida social, laboral, económica y en este caso la política. Dos, que los requisitos para presentar la carta de intención deban ser básicos y lógicos y por etapas, ya que la primera etapa es simplemente para ser precandidato. Tres, el cumplimiento de adhesiones a la precandidatura es el más importante, ya que es el determinante para ser candidato y participar en el proceso electoral. Hasta ese momento se recibe financiamiento público y se requiere la cuenta bancaria. Cuatro, que la validación como candidatos por el IEG es hasta el cumplimiento del número de firmas que lo avalan y le den representatividad social, por lo tanto, que sea hasta ese momento el plazo final para cubrir los requisitos mencionados. Cinco, considerando que la carta de intención tiene en esencia el ánimo de fortalecer la vida democrática, la carga económica de las gestiones debe cubrirlas el IEG tal como lo hacen, tal como lo hace con los partidos políticos. Perdón, hasta ahí la cita de la ciudadana. El consejero presidente Enrique Guzmán, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, comentó que tal solicitud recibir al 23 de noviembre no es atendible. En la primera petición, en el proyecto se plantea que este consejo no está en posibilidad de modificar la fecha en que el Instituto Nacional Electoral determinó que deben concluir los plazos para que las personas aspirantes a candidaturas independientes recaben el apoyo ciudadano exigido por la ley. Respecto de la segunda petición, se menciona que en todas sus actuaciones este órgano electoral debe observar el principio de legalidad, por lo que este consejo se encuentra impedido para inaplicar lo dispuesto en el artículo 297 de la ley electoral local, que establece los requisitos que deben cumplirse por las personas que presenten sus manifestaciones de intención para obtener la calidad de aspirantes a candidaturas independientes. Respecto de las peticiones 3 y 4, el proyecto hace referencia a que lo solicitado no es atendible, toda vez que en los términos de la legislación electoral local, a las manifestaciones de intención de las personas que pretendan que se reconozca su calidad de aspirantes a candidaturas independientes, debe adjuntarse la documentación establecida en la propia ley. Durante la sesión extraordinaria, el ciudadano José Belmonte Jaramillo rindió protesta como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ciudadano José Belmonte Jaramillo, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciera usted así, que el pueblo de Guanajuato os lo demande. Bienvenido, licenciado Belmonte, y aprovechando, feliz cumpleaños, que es hoy el cumpleaños del licenciado Belmonte. Muchas gracias. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.